¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Empoderate y Emprende a través de tu canal PYME TV. Bien, hoy día estamos nuevamente acá como todas las mañanas y vamos a hablar con grandes empresarias. Tenemos a Susana Tubías, quien nos va a hablar acerca de cómo podemos mejorar nuestro negocio a través de financiamiento y también va a estar con nosotros la empresaria Kimberly de la Cruz, que está de aniversario, ya tiene dos empresas, tiene visión corporal y tiene visión musical. Además, también le vamos a contar acerca de nuestro próximo networking, que va a ser este 22 y que tenemos invitados súper especiales. Así que no se pierdan el programa de hoy, que está súper interesante. Regresamos después de la pausa comercial. Una entrega rápida y segura es lo que buscan miles de emprendedores peruanos para que sus productos lleguen hasta las manos de sus clientes. Somos Cruz del Sur Cargo. Tus envíos más rápidos y seguros. El aliado ideal para que los emprendedores como Susana y Carlos incrementen sus clientes a nivel nacional. Soy emprendedora de Gamarra y hago mis envíos en Cruz del Sur porque tienen las mejores tarifas. Contamos con el mejor servicio de cargo y encomiendas. Nuestra atención es personalizada en nuestras agencias a nivel nacional. Nuestros productos nos requieren en todo el Perú y gracias a Cruz del Sur Cargo, a nivel nacional, me ayuda muchísimo. Por eso nosotros, los empresarios del Parque Industrial de Vía Salvador, confiamos en Cruz del Sur. No permitas que la distancia limite tu negocio. Confía en cargo de Cruz del Sur, tu carga y encomiendas segura a tiempo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso acá en Empoderate y Emprende a través de tu canal PYME TV. Y justo estoy con una gran empresaria, una mujer muy resiliente que ha salido adelante. A pesar de las adversidades, ella ya tiene dos empresas. Tiene visión corporal y tiene visión musical. Pero la hemos invitado acá porque ella está de aniversario en Visión Corporal para que nos cuente primero acerca de estos emprendimientos que ella tiene. Primero cuéntame cómo te sientes Kimberly. Hola Aurelia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar aquí con tu programa. Muy feliz, emocionada por el aniversario y por todo lo que se viene con Visión Musical y Visión Corporal. Exacto. Tú en Visión Musical ya tienes más de 10 años, creo, 10 años, ¿no? Cuéntame un poquito. Cuéntame, ¿cómo iniciaste tú esta locura? Desde pequeñita te encantaba a ti la música, te encantaba bailar y todo eso, ¿no? Cuéntame un poquito. Hemos cumplido ahorita 10 años con Visión Musical de manera virtual y acabamos de cumplir un añito de manera presencial en Visión Musical. En Visión Musical. Y tú nos cuentas que tienes profesores de todo, tú estás dictas clases a todo el mundo, ¿no? Tienes profesores de distintos países. Cuéntame los talleres que tú das. Sí, tenemos maestros de diferentes partes del mundo, pero editamos en diferentes idiomas de manera virtual. Tenemos alumnos de Canadá, de New Jersey, de Bélgica, de España, de Italia y tenemos también alumnos de diferentes partes del Perú. En la modalidad virtual hay personas que utilizan este doble beneficio, ¿no? Aprender a tocar un instrumento mientras practicas tu segunda lengua. Exacto. Y ¿cómo nació Visión? Ahora nos vamos a abocar a Visión Musical y ya después me vas a contar de Visión Corporal. Sí. ¿Cómo nació Visión Musical? En la universidad. Yo estaba en la universidad. Bueno, y todo este mundo de la música pues siempre ha sido pues súper intenso para mí. Sí, muy, muy, muy fuerte desde chiquita, como lo comentabas hace un momento. Ahí estamos viendo las imágenes, ahí estamos viendo las imágenes. Sí. De tus niños, ahí están. De algunos de los chicos. Es que la música tiene una infinidad de beneficios. Y ¿sabes qué? Aquí en el Perú está creciendo mucho. Las personas están dándole un valor a la música en sus vidas. Muy distinto hace años, ¿no? Porque cuando todo era virtual, las clases eran más que todo del extranjero. La virtualidad en el extranjero está pues, uff, hace años. Lo dábamos por Skype. Exacto. En ese momento. Y ahí dice justamente la música estimula el cerebro, ¿no? Así es. Activa conexiones en el cerebro que no lo hace en ninguna otra disciplina. Entonces es una maravilla la música. Ahí lo vemos también a Danilo. Él es uno de los profesores también, ¿no? Y justamente es parte del equipo de Visión. Sí, parte de mi iniciativa. Y bueno, es músico ya pues todo su día con la música. También está en el lado empresarial, corporativo. Pero él ahorita pues disfruta ahí con todo el movimiento, con toda la crecida de Visión Musical. Y está también, una de sus pasiones que siempre sigo es enseñar, ¿no? Y como bajista, como músico, compositor que es, está disfrutando, estamos disfrutando, la Aurelia. Sí. Está bien bonito. Tú has estudiado en la universidad, justamente, ¿qué carrera, qué carrera estudiaste? Sí, producción musical. Producción musical. Empecé en el conservatorio, luego en el Mali y luego ya a los 20 años. Sí, pero de los 5 años me contabas que ya te gustaba, cómo nació, te ponías a cantar ahí en las reuniones familiares. Me ponía a cantar, me decían, este, súmalo, ¿no? De chiquita. Y siempre, siempre, o sea, siempre, siempre me ha gustado tanto. Siempre me ha gustado la parte artística, ¿no? Porque en Visión Musical justamente se llama Escuela de Música y Arte. Porque en realidad nuestra proyección, mi proyección es convertirla en una escuela artística completamente, ¿no? Que es teatro, cine, este, pintura, ¿no? Excelente. Es, 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 es una visión que, que tengo para Visión Musical aquí en el Perú. Excelente. Tenemos un proyecto social también que se llama Música para Todos, que beneficia a alumnos, este, en general, porque tenemos alumnos de dos años hasta adultos mayores. Este proyecto beneficia a alumnos con diferentes discapacidades y de... Apoyo también, apoyo social, ¿no? Porque estudiar música aquí no es barato, en el Perú, ¿no? Es más, y ahorita con el proyecto de ley que ha salido que están reduciendo a más del 50% del porcentaje de inversión en las instituciones de arte pública. Imagínate, qué pena, ¿no? Qué pena. Y en este momento, en este momento, es importante. Y ahora que necesitamos relajarnos, más que nada, ¿no? Ahora cuéntame, ¿cómo nace Visión Corporal? Un contraste completamente distinto, ¿no? Bueno, ahí demostramos nosotros las mujeres que somos multipacéticas y podemos desarrollar diferentes habilidades, ¿no? Apartando todos los prejuicios. Bueno, Visión Corporal nace por una necesidad, ¿no? Yo estoy en el lado sur de Lima, estoy en Cedro de Villa, Chorrillos. Y bueno, ya llegando a los 30, cada que quería hacerme algún... Porque todas las mujeres tenemos que engreírnos, tenemos que cuidarnos. Entonces, todo el tiempo me iba a los distritos, pues, este boom de estos temas, ¿no? San Isidro, Miraflores, San Isidro, Miraflores. Y con mi esposo, ¿no? Me dijimos, oye, hay que ver este tema porque está bien bonito, mis amigas, todo el mundo, ¿no? Era el punto. Entonces, no, entonces vi la necesidad, hicimos un estudio en mercado, fue un proyecto que demoró porque es un proyecto grande. Demoramos como tres años en planificarlo, en mapearlo, en conseguir los recursos y, bueno, ya arribamos todo. No, es un sueño cumplido. Es un segundo sueño cumplido para mí el proyecto de visión corporal. Es un centro estético donde tenemos diferentes equipos de aparatología. Ahí estamos viendo todo el trabajo que ustedes realizan. Ahí estamos viendo. Sí, tenemos, trabajamos con profesionales preparados y, bueno, y tenemos... Cuéntame un poquito, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Están haciendo...? Sí, ahí hay diferentes tratamientos, este, láser, que son para la depilación definitiva de los vellos, todo el cuerpo, que es un boom para las chicas, por el tema del rasurado que es incómodo, ¿no? La hiperpigmentación, el tema de los vellos encarnados, hacemos, este, vitaminas, todo lo que son vitaminas, hipo láser, temas terapéuticos, uy, una variedad. Es importante. Y estamos implementando también lo que es la parte espiritual. Que te comentaba justo, ¿no? La semana pasada que hablamos, lo que es el mindfulness y yoga. Es importantísimo, porque vivimos, mucha gente está con los temas de ansiedad, con los temas de depresión. Te quedamos así, ¿no? Vamos así. Sí, estamos en mil por hora y siempre es importante cuidar tu cuerpo, ¿no? Quererte, amarte, esa es parte de tu autoestima, ¿no? De regalarte tiempo. Así como nosotros le echamos gasolina al carro, estamos haciendo su mantenimiento, nosotros definitivamente como seres humanos también necesitamos un mantenimiento, ¿no? Y nos olvidamos, pensamos que la máquina siempre sigue funcionando, pero ya conforme van pasando los años ya sentimos la pegada y tenemos que cuidarnos. Eso de la vitamina C es muy importante, ¿no? Sí, tu salud física, tu salud emocional, tu salud espiritual. Porque al final todo se complementa, ¿no? Todo se complementa y al final todo lo que hacemos influye mucho cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo estamos por dentro, por fuera. Todo es como un, ¿no? Un completito, un paquitito completito. Kimberly, ¿cómo ha sido este camino del emprendedor? Porque tú eres una mujer muy joven y tú has pasado por muchas cosas para seguir, para hacer ya ahora tener dos empresas, ¿no? Porque no fue fácil la vida para ti. Entonces, ¿cómo ha sido este camino? ¿Tú qué le recomendarías de repente a las personas que piensan que no se puede, ¿no? Bueno, yo creo que el secreto para todo, perseverancia, constancia, dedicación. Yo he sido siempre muy, muy en contra de la corriente, ¿no? Dicen que no, que no, que no, que no se puede. Y yo he sido sí, 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 y sí se puede. Y lo termino logrando. ¿Por qué? Porque si yo sueño algo, deseo algo, tengo una visión, una proyección, pues trabajo en ello. Me preparo. Ahora, nada más para mi proyecto del centro estético, estudié un año. O sea, yo que soy músico, que nada que ver con esa parte, me metí a ser un año, ¿no? Yo te puedo poner, yo, inyectoterapia, vía, o sea, todo. No, yo he seguido, yo he seguido porque estoy en el proceso de bajar de peso y yo he seguido ahí en visión corporal, justamente ahí ayudándome, porque me da miedo operarme, ¿no? Yo digo, solamente hacer la cuestión de las masajes, que es muy importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo es un aprender, un meterte en lo que tú deseas hacer, ¿no? Por eso tú me preguntas cuál es el secreto, perseverancia, constancia, disciplinado, ¿no? Ese es, yo pienso que ese es el secreto. O sea, nada de que, ay, pero dicen que no, o sea, si te dejas llevar por lo que te dices tú. Porque tú me preguntas porque soy muy joven, ¿no? También empecé también a, me empecé muy joven también. Trabajando, ¿no? Porque tengo un hijo ya grande. Entonces, hay cosas que te hacen, de repente, como que madurar más rápido y ver la vida de otro. Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede, podemos. Sí se puede. Constancia, dedicación y enfoque. Así es, las excusas de que no tengo plata, nadie me apoyo. O sea, hay mil formas de empezar. Pero a veces el humano tiene esa facilidad de poner excusas, o sea, tiene la primera excusa, el pero, así, adelante. No, que están constancia, perseverancia, dedicación. Creo que es el club para... Quiero que te dirijas a la cámara, por favor, y digas qué redes sociales... Ahí, ¿cuál es tu cámara? Allá es tu cámara, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué redes sociales? ¿Dónde te ubicamos? Si yo quiero irme a, de repente, aprender música, o de repente hacerme un tratamiento para verme mucho mejor. ¿A dónde, por favor? Sí, en Visión Musical estamos como www.visiomusical.com.p y en todas las redes sociales nos encuentran. Somos los primeros que salimos en Google, salimos en Waze, salimos en Google Maps, o sea que solo ponen Visión Musical de Perú y ahí nos van a encontrar en cuanto a Visión Musical de Perú. El número de teléfono de Visión Musical de Perú es 986-426-491 y para Visión Corporal que también queda en Cedro de Día Chorrillos, estamos en todas las redes sociales como Visión Corporal Perú y nos encuentran al número de teléfono 987-817-631. Para todo lo que es belleza y salud y Visión Musical. Excelente, pero quiero que me digas antes de irnos, ¿qué vas a hacer este sábado 19? Porque ustedes tienen, justamente van a celebrar así a toda edad el primer año de Visión Corporal. Emocionados, emocionados, hasta las lágrimas, nuestro primer añito en Visión Corporal. ¿Qué van a hacer? Hay descuentos, ¿no? Ustedes, no gasten porque hemos tirado la casa por la ventana, estamos dando súper descuentos, tenemos hasta 65% de descuento en todos los tratamientos, desde láser hasta las vitaminas, todos, todos los tratamientos con 65% de descuento en nuestro aniversario este sábado y toda esta semana adicionalmente 65% de descuento tienen 15% de descuento hasta este sábado. Bien, gracias, ha sido Kimberly Nos vamos a un corte y regresamos con más En Empoderate y Emprende a través de la señal PYME TV Más de un millón de seguidores En todo el mundo Presente en todas las plataformas digitales Crecimiento constante gracias a los emprendedores Síguenos en nuestras redes sociales ¿Qué tal amigos? Estamos acá nuevamente de regreso En Empoderate y Emprende a través de tu canal PYME TV Y tenemos a otra gran empresaria Y es contadora Susana Tubías Y nos va a hablar acerca de su marca Happy Life para ver los beneficios ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes querida Susana? Hola Aurelia, es mucho gusto Gracias por la invitación Muy contenta de estar aquí en tu programa Y bueno, Happy Life es Uno de mis últimos bebés Tiene recién un año De formalizado Somos una empresa dedicada El cuidado y la prevención de la salud Somos principales distribuidores De la marca LifeTree Que es una marca peruana Con más de cuatro años aquí en el país Lo que hacemos principalmente Pues es distribuir Los productos que tiene la marca En todo lo que es la zona sur Valga decir Villa María del Triunfo San Juan de Miraflores Villa Salvador Pachacamac Lurín Surco Chorrillos ¿No? Y cada día tratando de desplayarnos un poco más En diferentes zonas Y pues llevando ¿No? A las personas lo que es el tema de salud La prevención El cuidado De hecho De una u otra manera El impulso para yo poder Volverme franquiciataria De esta marca Fue Los resultados que yo obtuve Con los productos ¿No? Yo llegué a bajar A perder muchos kilos de peso Tomando los productos Y fue lo que me dijo Oye, esto Así como me ha ayudado a mí Tiene que ayudar a muchas personas Entonces Empecé Empecé primero como emprendedora Comprando poquito Vendiendo, vendiendo Y hasta que dije Y me dijeron Susana ¿Por qué ya no sacas tu franquicia? ¿Vas a tener mejores resultados? ¿Vas a tener más beneficios? Tú eres emprendedora Así que Dije yo Bueno, vamos a darle Y ahí pues ya tengo Mi tienda Tengo mis productos Mis clientes Aquí trato también De mucho Cuéntame esto Cuéntame justamente Los beneficios De este tema Sexy Womo Por ejemplo Es un producto especial Para mujeres Para resaltar Lo que es la belleza Nos ayuda en nuestros tiempos De los cólicos menstruales Nos ayuda a ver Nos sentimos más jóvenes ¿No? Porque por todos Los componentes que posee Nos ayuda en el tema De la piel El cabello Las uñas En la parte interna También ¿No? Con lo que son los quistes Con los dolores menstruales Nos ayuda y nos previene También del envejecimiento Prematuro Ah mira Es un producto ¿Qué otros productos tienes aparte de eso? También tenemos lo que es el colágeno Hidrolizado Con sabor a arándanos Este colágeno también es muy bueno Para prevenir Lo que es la osteoporosis El dolor de las articulaciones También tenemos al Zen Life Que es un producto Que yo lo uso mucho Cuando a veces tengo insomnios O no quiero dormir O estoy muy pensativa en el trabajo Entonces me tomo mis dos copitas De Zen Life Y pues automáticamente Ya estoy durmiendo Como un bebé Ah mira pues Ah está interesante Ese me gusta Tenemos una gama de productos Aurelia También tenemos lo que es El Colón Clean Que es muy útil ¿No? Algo que justamente comentaba Con algunos amigos Es que no tenemos el hábito del cuidado Entonces luego ocurre Que cuando tenemos 40 o 50 años Nos diagnostican cáncer al colon O nos diagnostican hemorroides ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Porque desde jóvenes No hemos tenido el debido cuidado Y el respeto a nuestro colon Entonces con Colón Clean Lo que hacemos es generar la limpieza La limpieza profunda Ahora eso del colon Me interesa bastante Porque de verdad Tú dices Es bien cierto Tengo familias muy cercanas Justamente con este problema Y a partir de los cuantos años Se puede tomar ese Mira el Colón Clean Lo pueden tomar niños Desde los dos años Porque lo usan como Para desparasitarse O jóvenes Hasta los 14 y 15 años Con control para desparasitación Pero a partir de los 21 años Ya se usa para prevención De colon irritado O más adelante Prevenir cáncer de alcohol ¿Y cómo lo tomas? Se toma Dependiendo de las edades Se puede tomar Desde media copita Si son pequeños Hasta tres copitas Ya las personas adultas Que sufren ya de una irritación Es líquido Es líquido Es bebible Todos los productos Son bebibles O algunos son en polvo Porque es una manera Más rápida de absorción En nuestro cuerpo A veces me preguntan Susana ¿Por qué no cápsulas? Porque las cápsulas Demoran de 7 a 10 días En descomprimirse En nuestro organismo En cambio De manera líquida Es instantánea Es instantánea La absorción De manera en polvo Lo mismo Porque también se repara En un líquido Y lo absorbemos De manera muy rápida Y ya a partir del día 3 Empezamos a ver resultados En nuestro organismo Excelente Muy buena la información Que nos da Y justo estamos viendo ahí Estamos viendo la información Cuéntanos un poquito ahí Este Sobre los productos ¿No? Sí Por ejemplo Ahí estamos haciendo De promoción Al Pag Detox ¿No? Que contiene pues Un colon clean Un fat clean Y una clorofila Este es un Este Pag Detox Sirve para las personas Para poder desintoxicar Nuestro organismo De manera completa ¿No? Desintoxicamos Hígado graso Páncreas inflamado Colon irritado La clorofila Nos ayuda a la limpieza De la sangre Tú sabes que Cuando estamos subidas De peso A veces Nuestra sangre Se pone muy espesa Y hace que nuestros poros Se bloqueen Y no podamos liberar toxinas Entonces con la clorofila Lo que hacemos Es limpiar nuestra sangre Y volverla a que circule De una manera adecuada Para evitar pues Este Que podamos tener trombosis O para evitar Cuábulos sanguíneos O evitar Infinidad de De obstáculos Que nos pueden generar Pues en nuestro día a día ¿No? Tú sabes que Tanto varones como mujeres Cuando subimos O estamos con el peso excedido Como que También nos carga Energéticamente ¿No? O definitivamente Nos sentimos Como que agotados Entonces todo lo que Estos productos hacen Es devolvernos Esa juventud Esa tranquilidad De poder sentirnos Y estar bien Que es lo que querés Pero tú eres una mujer Que de verdad Que está en todas Porque no solamente Tienes este producto Tienes varias empresas Y una de ellas Justamente te apoyas A lo que es El financiamiento El cómo mejorar Tus finanzas En una empresa ¿No? Porque tú eres contadora Cuéntame un poquito Más o menos Sobre ese tema Así es Mira algo que yo siempre Les digo a los clientes Y a las personas En general Es que algo que a mí Me mueve mucho Es el tema del emprendimiento Pero sin embargo También tengo un perfil profesional Como tú me lo dijiste Soy contadora Tengo una empresa Que se llama Corporación Jaén Ya esta empresa Tiene 11 años En el mercado Ya tenemos Pues una cartella De clientes amplia Tenemos muchos beneficios Muchos programas Que brindamos Uno de estos Justamente es el tema De las finanzas Para emprendedores Porque entendemos ¿No? Entendemos que Cuando una persona Quiere formalizar un negocio Quiere lanzarse A tener un negocio propio Que hoy por hoy Es muy común Porque cada día Las personas Vamos buscando Nuestros tiempos libres Vamos buscando Poder tener más espacios Para nuestras familias Nuestros hijos Y lanzamos nuestro emprendimiento Pero siempre Lo primero que nos viene es ¿Y ahora cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a manejar mis finanzas? ¿Qué me va a tocar hacer? ¿Qué tengo que pagar? ¿Cómo tengo que pagar? Entonces nosotros estamos ahí ¿No? Para asesorarte Desde el paso uno Desde el momento Que tú tienes la idea De negocio Nosotros te ayudamos A aterrizarla Te vamos dando las opciones De cómo poderla Volver formal Cómo hacer para que pagues Tus impuestos De acuerdo a tus propias necesidades ¿Qué tipos de comprobantes Contables tengo que emitir? ¿Cómo voy a manejar Mi flujo de caja efectivo? ¿Cuáles son los gastos Que tengo que tolerar? ¿Cuál es mi rueda de negocio? ¿Cuánto de contes? Si vendo 100 soles ¿Cuánto va para impuestos? ¿Cuánto va para pago De alquileres? ¿Cuánto va para Pago de personal? Etcétera A veces nos llevamos las cuentas Ahorita tú estás hablando Eso y me pongo a pensar A veces los taxis que tomo Y todo eso Y yo después veo unas cuentas Así Son los gastos hormigas Uno es lo que gasta Entonces todo eso Tiene que meterse ahí Justamente en los gastos Exacto Porque si no controlamos Y es más Como yo digo siempre Nuestros gastos hormigas Son a veces los gastos Más fuertes que tenemos Pero como son De 5, de 10 Pero cómo hago para meterlo Porque a veces Tú sabes como emprendedoras Como empresarios El tiempo nos falta Entonces voy a estar metiendo Cosa por cosa Cosa por cosa Voy a estar metiendo Todo lo que hago Porque ya después Al siguiente día Me olvidé todo Y cuando veo mi cuenta Digo Pero yo he gastado esto Y recordando nuevamente Me doy cuenta Que estoy gastando ¿Cómo? ¿Qué sugieres tú Esos tips de repente Para poder ver los gastos Que nosotros tenemos? Algo que por ejemplo Siempre recomiendo Es tener un programa Un aplicativo Que nos permite Llevar nuestras finanzas En el teléfono Porque hoy por hoy Todos estamos pegados Al teléfono Entonces hay muchos aplicativos Uno de los que yo uso Es como con un chanchito Que se llama Minfinanzas ya Al que yo voy ingresando Y hago un gasto El ingreso Y hago un gasto El ingreso Y al final del día Redondeo Redondeo Me tienes que enseñar Me tienes que enseñar Claro que sí Y justamente ahora El 27 de agosto Estamos sacando un programa Que se llama Finanzas para emprendedores Donde les vamos a enseñar Desde cero Cómo controlar Sus finanzas personales Para luego adecuarlas A nuestro negocio Porque si no controlas En pequeño Es imposible Que controles en grande ¿Y dónde lo vas a dictar? ¿Tiene costo? Sí, es un taller de pago Vamos primero A hacer las previas De manera virtual Que sí van a ser gratuitas Para que más o menos Puedan entrar A ver un poco De la introducción De lo que es este curso Y ya luego Pues si desean Poder llevar el curso completo Ahí se les va a brindar La información Y sobre todo Pues con el cariño Que se les tiene Pues no Porque yo también Soy emprendedora Y sí quiero Así como yo Quiero que todos Podamos crecer Desde la parte formal Porque la informalidad Según es cierto Nos puede generar Buenos resultados Pero solamente Son a corto tiempo Porque luego Igual nos exigen Tener que formalizar Sí, yo te conocí Justamente Y te metí Para que seas ponente En el Congreso de la República Porque me encantó Cuando te vi en una ponencia Cómo hablabas Cómo motivabas Porque hay que tener Las cuentas claras Entonces Por favor Me pasas esta información Porque igual acá También lo vamos a transmitir Este taller Que vas a editar Y también me pasas Para pasarlo Para las chicas De la red Empoderate y Emprende Porque nosotros Tenemos una red No sé si ustedes Sabrán Que tenemos una red Empresarial Que es Empoderate y Emprende Donde tenemos más de 200 empresarios Y emprendedores En donde justamente Siempre estamos capacitando Entonces Si tú quieres ser parte De esta red También búscanos En Empoderate y Emprende Con Aurelia Gavida Y entonces Encuentra Nos mandas un mensajito O también te puedes Comunicar a nuestros teléfonos 9950-56722 Bien De verdad Susana Ha sido muy importante La información Que nos has brindado Por favor Quiero que te dirijas Acá A la cámara Le des un mensaje De empoderamiento Y también nos digas ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos ubicar? Claro que sí Bueno Le voy a hacer un cherry A ambos negocios Sabemos que poder Llevar un buen negocio Requiere de tener Una persona sana Y alta Para poder hacerlo Entonces Empezamos a cuidarnos nosotros Para empezar a cuidar También a nuestro negocio Nuestra principal fuente O nuestro principal activo Es nuestro cuerpo Somos nosotros Entonces cuidemos Para poder empezar A generar grandes finanzas A nuestros negocios Mis redes sociales Pues me encuentran Como Corporación Jaén Tanto en Facebook En TikTok En Instagram O como Happy Life Igualmente Para empezar pues A generar ese contexto ¿No? De yo soy Y yo hago ¿No? El ser para hacer Que siempre yo lo digo mucho Si yo soy una persona Que está cuidando mi salud También voy a poder Atraer dinero a mi vida Pero si yo no cuido mi salud Entonces el negocio va a ir Porque obviamente No voy a ser capaz de retener Entonces ahí los espero Cualquier duda Consulta que puedan tener Si desean que los apoyen En la parte de salud Si desean que los apoyen En la parte de su salud financiera También Pues estoy ahí Para poder servir Gracias Muchas gracias Bien Ya estamos casi terminando El programa Pero nos vamos A una pausa comercial Y regresamos Desde la pandemia La migración de las marcas Hacia el mundo digital Se ha incrementado Día a día Sobre todo para los emprendedores Que al no poder Abrir sus negocios Encontraron en las redes sociales Una forma de generar Nuevos clientes Vender Evaluar sus productos Y expandir su mercado ¿Pero basta solo Con tener redes sociales? Pues no Destacar en las redes sociales No es tarea fácil No se consigue subiendo Solo imágenes Del producto o servicio El reto de una marca Está en lograr Conectar con los usuarios Al punto de sentirse Identificados con ella Es por eso Que mediante Un contenido interactivo Y entendible La marca puede contar Una pequeña historia Por eso En PYME TV Como apoyo A los emprendedores Te brindaremos Fotos Vídeos Y difusión A una mínima inversión Que te ayudarán A generar contenido Promover tu emprendimiento Y que tu marca Gane credibilidad Gracias a la recomendación De nuestros conductores Para que así Más personas Se enteren De tu producto O servicio Tanto en tus plataformas Digitales Como en las nuestras PYME TV Canal amigo de los emprendedores ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente A Empoderate y Emprende Ya estamos llegando Al final de nuestro programa Y quiero invitarles A nuestro próximo networking Este 22 de agosto Este martes Ya tenemos grandes invitados Vamos a hablar Sobre el autoconocimiento Que es poder Tú tienes que conocerte Para poder ser mejor persona Para poder hacer todo Lo que soñaste Con la psicóloga Está con nosotros También no sé por ahí Ayúdame con las diapositivas También tenemos otros invitados A Paola Mario Y también está con nosotros Va a hablar sobre Cómo cerrar una venta ¿No? Ellos son algunos De los invitados Que van a estar Este martes 22 Y si quieres participar En este networking Puedes llamarnos Al 9950 56722 Bien, eso ha sido todo por hoy Te esperamos El próximo jueves A las 11 de la mañana Y también para las personas Que quieren adquirir Nuestro libro Empoderate y Emprende Pueden buscarnos A través de Empoderate y Emprende El 9950 56722 Es tu libro Rentaliza tu negocio Con la experiencia del cliente Bien, nos vemos Chao